Hola, bienvenidos al portal web YUS 360. YUS 360 es una nueva iniciativa de YUS Edveritas para desarrollar un espacio de difusión de información jurídica actual que permita informar y al mismo tiempo despertar en los estudiantes y abogados un espíritu crítico frente a problemas o situaciones del contexto nacional e internacional. A través de este portal podrán mantenerse al día de las últimas noticias y novedades del mundo jurídico. Asimismo, encontrarán artículos de opinión de destacados profesionales del mundo jurídico. Desde la página principal podrán acceder a las diferentes secciones que hemos incorporado para que su interacción sea mucho más dinámica y completa. En la sección Columnas encontrarán artículos que nuestros columnistas publican de forma periódica. En la sección Artículos encontrarán artículos de actualidad, escritos por abogados y profesores destacados. Los artículos estarán agrupados en especialidades. En Jurisprudencia podrán acceder a las sentencias más trascendentales y actuales del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. En Informes Jurídicos accederán a los trabajos de alumnos y egresados de las facultades de Derecho de todo el país. En la sección Eventos encontrarán un calendario con los últimos seminarios, cursos y conversatorios que YUS Edveritas organice, así como otros eventos importantes del medio. En la sección Videos podrán encontrar entrevistas a profesores y abogados reconocidos sobre las últimas novedades y tendencias del derecho. El portal web otorgará la posibilidad de compartir el contenido a través de las principales redes sociales. ¿Estás listo para mantenerte informado en tiempo real? YUS 360. Información jurídica sin límites. Suscrib deux, screens estadounidenses. YouTubeña presencia codulta constitutional.